como andamos lo prometido es deuda aquí tienen su receta de las galletas de chispas de chocolate como pueden ver puse la mantequilla con las dos azúcares con la morena y con la blanca la receta original primero se mezcla la mantequilla y primero se crema la mantequilla y luego se le agrega el azúcar debes dejar la mantequilla sola por aproximadamente dos minutos si lo haces así como yo no pasa nada te van a salir bien tus galletas la forma correcta es cremar primero tu mantequilla sola pero si está suavecita no le va a pasar absolutamente nada si le agregas el azúcar desde un principio entonces aquí recuerden que yo hago mis en vivos y les tomo la captura de pantalla de video y este ay no yo no entiendo por qué les encanta que me ponga a cantar yo no canto oigan pero pues a la gente le gusta verme hacerle el ridículo como que dicen si este es así no pues como que les doy el alivianón de de este de ánimos pero bueno a lo que quiero llegar es que son tres pasos cremamos nuestra mantequilla con nuestras azúcares ahí ya llevamos tres ingredientes por favor cuenten que sean nueve ingredientes en total si gustan pueden agregar la nuez no es necesaria yo no se la pongo pero como pudieron ver en los ingredientes pues ahí estaba esa es ya decisión de cada quien entonces lo primero es cremar tu mantequilla tu azúcar como pudieron ver aquí le agregamos la vainilla y los huevos entonces ese es el segundo paso agregar lo líquido como pueden observar va de un huevo en un huevo ya para el segundo ya quedó más o menos así paramos nuestra batidora raspamos para centrar todo y que se vaya mezclando bien ya una vez que hicimos eso que quedó así más o menos como vieron la mezcla le empezamos a añadir nuestra harina este depende como quieran ustedes la su galleta ya sea que les infle si quieren que les infle primero mezclen este perdón cremen su mantequilla con su azúcar nueve minutos si las quieren medio chaparritas que no inflen demasiado nada más hasta que quede como una pasta este y con eso van a tener pero por favor desde que estén cremando su mantequilla con su azúcar asegúrense de parar su batidora y rasparle con la pala a las orillas porque siempre queda la mantequilla que no se mezcló bien en las orillas por favor disculpen no es pala es espátula entonces hasta el momento ya tenemos mantequilla azúcar morena azúcar blanca la sal que ya le pusimos vainilla huevos esos son seis ingredientes y en nuestra harina olvidé mencionarles que ahí puse el bicarbonato así que harina y bicarbonato y bicarbonato pues ya con eso suman los 8 entonces aquí ya ponemos nuestras chispitas de chocolate no ocupas dejarlo ni 40 segundos yo pienso que nada más estuvo como unos 30 35 segundos este mi máquina que la dejé prendida es nada más para las chispas es muy importante que vayan hasta el final por favor y ya nos queda algo más o menos así entonces como pueden ver todavía ocupan su espátula para poder sacar a gusto pues su masa de sus galletas lo que yo hago le pongo tantita harina a la barra verdad para poder y en mis manos también para poderle estirar a gusto de esta tanda me salieron 20 galletas de 55 gramos cada una así que este y salen de muy de un tamaño muy decente su horno por favor ya váyanlo precalentando a 350 no son 370 grados fahrenheit o 190 grados celsius este y pues ahorita ya van a ver más o menos cómo van a quedar las galletitas quiero aprovechar para platicarles y agradecerles porque mucha de la gente que me ve aquí en youtube es de de tiktok que me siguen en joannabernal.19 y en tiktok este pues como bien saben llevo una semana y media de estar haciendo envíos de virote dentro de estados unidos este todo esto empezó como les digo hace una semana y media ya ya llegamos a 10 estados gracias al apoyo de todos ustedes este honestamente estoy que no que puedo de la emoción es algo bien hermoso de que me llegan varios mensajes al día o sea está está muy bonito quiero tomarle el tiempo para tomarme el tiempo para darles las gracias gracias y este y también estamos haciendo envíos de galletas duras este son muy famosas en el área de Tepic las estas galletitas duras para para su café también estas galletas de chispas de chocolate se hacen estoy haciendo envíos de ellas así que si es algo que les interesa este pues también se ve de nada que sé que aquí les estoy dando la receta pero por cualquier cosa siempre es bueno saber y pues bueno estas galletitas van a ir al horno entre 10 a 14 minutos yo las dejé 11 y ahorita van a ver cómo salieron como les digo su horno por favor a 370 grados fahrenheit o 190 grados celsius me salieron 20 galletitas este y salen pues de un tamaño medianito y no queremos que nos queden ni muy doradas ni muy pálidas muy doradas se te van a hacer duras y muy pálidas pues desde que no se te cosieron bien entonces irá nada más irá nada más que precioso irá ay papá y si siguen los pasos así como se los digo les dan a que recuerden que cada horno es diferente así que por favor este pues espero que le hayan agarrado la maña a su horno verdad por favor recuerden dejar el chato arriba ya se la saben que tengan un hermoso día y aquí nos vemos para más recetas este y si no me siguen ya si no se han suscrito suscríbanse por favor